Si te gustan los videojuegos Muy probablemente hayas pensado alguna vez En tener entre tus manos las armas icónicas de tus personajes favoritos Y aunque alguna de estas ideas se inclinan mucho hacia la ficción Volviendo a las ideas irreales, poco prácticas e incluso peligrosas para el usuario Existen otras que si tienes suerte y cuentas con los medios Pudieras llegar a utilizar o tener entre tus manos en la vida real Hola a todos, yo soy Sierra Y el día de hoy les traigo 5 armas de videojuegos que existen en la vida real Número 5 Rifle de batalla Saga Halo Esta icónica arma cuyo nombre sería rifle de batalla BR-55 Que varía su modelo según el juego Apareció en la segunda entrega del videojuego Halo Y es una de las más versátiles al momento de jugar Ya sea en modo campaña o multijugador Otorgando un modo de disparo único de ráfaga de tres cartuchos Con prácticamente nulo retroceso Excelente precisión Contando con 36 balas por cargador Con configuración tipo ballpap Lo que significa que el cargador se posiciona por detrás del disparador Lo que otorga una mayor estabilidad en el arma Utilizando la munición ficticia 9.5 por 40 milímetros O 9.5 milímetros M634 semiperforadora de la OTAN Por otro lado su contraparte en la vida real y tangible Sería el fusil de asalto QVZ-95 de fabricación china Puesto en servicio desde el año 1997 hasta el día de hoy Sus siglas QVZ significan arma ligera, rifle y automático De acuerdo con los estándares de codificación de la industria de defensa china Aunque hay muy pocos datos sobre el uso de esta arma en combate Se ha puesto a prueba en diferentes medios de comunicación Demostrando que es capaz de disparar incluso después de haber sido sumergida en agua Contando con un selector de fuego de 4 posiciones Seguro, semiautomático, automático y ráfagas de 3 disparos Así como en el videojuego Utilizando cargadores de 30 cartuchos de calibre 5.56x45 de la OTAN Que si se compararan con el calibre ficticio del rifle de batalla de Halo Estos serían un tamaño considerablemente similar Este fusil es exclusivo de las Fuerzas Armadas de China Y se ha mantenido como el estándar para esta nación Por su excelente precisión a largas y medias distancias Aunado a la efectividad de su poder de fuego Número 4 Tiar Saga Metro 2033 El Tiar, cuyo nombre en ruso significa el silencioso Es un rifle de aire comprimido de múltiples tiempos En este videojuego la munición así como todos los recursos son escasos Por lo que la humanidad se las ingenió para crear este dispositivo a partir de la chatarra residual En la gran guerra ocurrida en este universo Contar con este arma es una clara ventaja sobre tus rivales Ya que conseguir munición de esferas metálicas de 15 milímetros es relativamente sencillo Con cargadores de 9 hasta 36 diábolos metálicos Además de ser completamente silenciosa al funcionar mediante presión neumática Siendo capaz de derribar objetivos bastante lejanos Y de disparar varias rondas antes de necesitar ser recargado manualmente con una palanca neumática Este sería el sueño para todos aquellos usuarios de armas PSP Y de hecho esa sería la comparación correcta en la vida real Aunque existen una gran cantidad de marcas y calibres de armas de aire comprimido Me inclinaré por una en especial No digo que esta sea la mejor en su clase Pero si la que más se asemeja al poder destructivo del tier de la saga Metro 2033 El Magtech N2 Extreme 1300 es un rifle de nitropresión Lo que le otorga mucho más poder de fuego que sus competidores de aire comprimido o resorte Aunque cuenta con sus diferencias a la hora de compararla con el tier Ya que solo cuenta con capacidad para dos diábolos metálicos Y utiliza el calibre 4.5 El cual es considerablemente menor Pero dicho proyectil alcanza la impresionante velocidad de 485 metros sobre segundo Para que se den una idea Un cartucho 9 milímetros tiene una velocidad promedio de 360 metros sobre segundo Lo que le permite a este rifle cazar animales de gran tamaño y alcanzar objetivos a largas distancias Pero solo siendo mortal entrando en zonas blandas directas a los órganos vitales Ya que aunque sea más rápido que una bala no cuenta con la dureza y perforación de una Número 3 Pistola Pie de Pato Saga Assassin's Creed Juego Assassin's Creed Unity Este arma destaca por su diseño inusual más que por su utilidad Ya que dispara 5 proyectiles simultáneamente Causando que si tu intención era únicamente eliminar a un enemigo Desperdicies 5 municiones de un solo golpe Con la probabilidad de lesionar o asesinar civiles Lo que causará en la mayoría de los casos una desincronización Y deberás reiniciar desde el punto de control Aunque compensa estas desventajas con un devastador daño El cual es más alto entre todas las pistolas de este videojuego Sigue siendo un arma difícil de conseguir Ya que costará muchas horas y dinero ganado en misiones y encargos para poder adquirirla Ya que no es barata para la economía de esta entrega Pero ahora veamos su versión en la vida real La cual literalmente es tal como fue representada en el videojuego Assassin's Creed Unity Este modelo fue fabricado por G. Goodwin & Company de Londres Aproximadamente en el año 1780 Y diseñado para ser utilizado por los oficiales navales británicos Guardias y carceleros para neutralizar posibles amenazas múltiples con un solo disparo El cual activaba todos los cañones del arma Los cuales variaban de 3 hasta 9 por unidad Y dependiendo del fabricante Poco precisas, difíciles de recargar Propensas a no detonar o detonar solo algunos de sus cañones Esta pistola pasó rápidamente a ser más un objeto de prestigio y rango que un arma en sí Pero aún era utilizada debido a lo intimidante que resultaba ser ser apuntado por algo así Debido a su alto poder de fuego y que si te disparaban con esto Era poco probable que el atacante fallara Actualmente solo son piezas de museo Aunque hay unos otros que son creados o restaurados por aficionados para uso recreativo Número 2 Super escopeta Saga Doom La super escopeta es el arma principal del Doom Slayer Desde Doom 2 Y se ha mantenido así hasta la última saga Doom Eternal Es una escopeta de acción tradicional de doble cañón Que tiene dos disparos a la vez Y que no se puede disparar de forma independiente A menos de que cuentes con esta modificación Con la grandiosa y mágica habilidad de mutilar y desintegrar enemigos con su alto poder La super escopeta es un arma muy divertida de utilizar Aunque su munición no se encuentra tan presente como en otras armas Siempre es un placer destruir el sistema nervioso de algún demonio con esta preciosidad En cuanto uno tiene la oportunidad Y aunque uno podría pensar que en la vida real esto sería solo utilizar una escopeta de doble cañón recortada En realidad esta es algo equivocado Ya que tomando en cuenta que Doom Slayer mide 2 metros con 5 centímetros Y pesa 164 kilos De puro músculo Esta escopeta en sus manos sigue viéndose grande y tosca Por lo que su variante real sería una escopeta de barca Pero con su cañón recortado Utilizadas en el siglo XIX E inicios del siglo XX Estas enormes escopetas eran generalmente hechas a pedido Y eran muy variadas Pero podrían tener calibres superiores a los 51 milímetros Y disparar hasta 400 gramos de perdigones Diseñadas para cazar patos Un solo disparo podría matar hasta 50 aves acuáticas Posadas en la superficie del agua Eran armas muy grandes y pesadas para sostenerlas con las manos Además de tener un gran retroceso Por lo cual iban montadas directamente sobre la barca empleada para cazar Aún existen varios modelos creados Más que nada para uso recreativo Ya que la caza con este tipo de artefactos quedó prohibida Pero sigue siendo un arma que quizá algún día puedas disparar Número 1 Rifle de precisión Saga Halo El rifle de francotirador serie SRS-99 Que cuenta con variantes de la misma según el juego Es un arma de destrucción masiva calibre 14.5 x 114 milímetros El cual es un calibre real Y capaz de causar una cantidad ridícula de daño a los enemigos Dándolos de baja con un solo impacto bien colocado Que si bien en el juego puede requerir más de un disparo Eliminar a ciertos enemigos Eso es por temas de balanceo de las armas y dificultad Si has leído las novelas Así como visto los cortometrajes de esta saga Sabrás que este poderoso rifle de precisión Es un arma temida Con un enorme retroceso Y utilizada no solo para matar Sino para desintegrar a los enemigos Los cuales no son rivales para su alta velocidad Y potencia del cartucho Aún contando ellos con un escudo de energía protector Lo que le otorga el primer puesto En esta lista a esta icónica arma Además de su gran poder de fuego Es su contraparte en la vida real Ya que el SRS-99 es una representación casi idéntica estéticamente Al rifle antimaterial sudafricano Denel NTW-20 El cual utiliza además en una de sus versiones El mismo calibre que en el juego Halo Siendo esta el 14.5 x 114 milímetros Del que te dejaré una comparación del tamaño Con el conocido cartucho 50 BMG Creo que con esto puedes darte una idea De lo que esta arma le haría a organismos vivos Siendo empleado para uso recreativo Pero aún más aún para uso militar Desarrollado por Denel Meshem En la década de 1990 Los objetivos de esta peculiar Pero poderosa arma No suelen ser soldados enemigos Ya que como mencionamos Es un rifle antimaterial Utilizado más que nada para destruir aviones estacionados Mástiles de telecomunicaciones Líneas eléctricas Emplazamientos de misiles Instalaciones de radar Refinerías Antenas parabólicas Emplazamientos de armas Búnkeres Nidos de artillería Y vehículos blindados ligeros Sin dudarlo Una poderosa y temible arma Representada a la perfección En uno de los más grandes videojuegos Espero te gustara el video de hoy Lamento no haber subido video en estos últimos días Pero me encontraba bastante grave A causa del COVID-19 Sin embargo ya he vuelto Y con muchos proyectos en mente Esto ha sido todo por el video de hoy Yo soy Sierra Y me despido Nos vemos